Baile de bodas, salen para los novios, saludos, otro de los temas solicitados, sabor a durazno Para que tú la bailes y tú la goces en esa noche Y con sabor a durazno Nada más, vamos a bailar, vamos a bailar Con ritmo y sabor, salen para el ritmo y sabor, ahora a ti Con el super amor De Charly Eh, 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 eh Sabor a durazno Sí, señor ¿Cómo dice? Sabor a durazno ¡Venos! Ya estamos de rey, el saludo Guarda la cara ¡Anda! Con el super amor, ahora a ti ¡Bailando y gozando, bailando y gozando esta noche! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Sabor a Durazno! ¡Oyelo! ¡Eres esta grande para ti! ¡Sabor a Durazno! ¡Y ahí está! ¡Ahí está el saborcito! ¡No nos vemos más visitados en YouTube! ¡Lo que te gusta! ¡Y a un, dos, tres! ¡A un, dos, tres! ¡A un, dos, tres! ¡Y seguimos avanzando! ¡Sabor! ¡Con sabor! ¡A un, dos! ¡Sabor! ¡Con sabor! ¡Con sabor! Amigos de Fidelicado, saludos Esa noche Bellato, bellato, bellato Cuidado Cuidado para los novios, saludos Huepa, huepa Para Inventa y Francisco, ahí está Uno, uno Tiquit, tiquit, tiquit Y esa noche Todo a bota bailar Y ahí estamos El Reventún Musical Y a la TV ¡Gana! Con el super amor ¡Anda! ¡Anda! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos de Reino, Bolívar! ¡Eso es lo que me gusta! Con Producción Esbraya ¡Vamos de Proyecta! ¡No, no, 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 no! Y a la Vida Sábado Adiós y Fidelicados, saludos Huepa ¡Fuera, Juan de Rey! ¡A la bandera junto hace un saludo! ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Bailando, bailando! ¡Ricos! ¡Y dos con las palmas arriba! ¡Palmas arriba, palmas arriba, diciendo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Haz, un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Eso me gusta! ¡Fuera, el cura! ¡Fuera, el sabrosura! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Sabor a Durazno! ¡Y ya se va! ¡Claro! ¡Ahí quedó, caballeros! ¡Eh, sabor a Durazno! ¡Perdón, mi gente! ¡En esa noche les saludamos! ¡Amigos de Piedra Hincada! ¡Sí, señor! ¡Les saludamos! ¡A la racita que nos acompaña en diferentes lugares! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡ donnaaja!